chicos se vino nueva actualización al juego como pueden ver han actualizado el juego después de muchísimo tiempo vamos a empezar super rápido con las novedades agregaron más gemas por sacar nosotros si nos vamos a esta parte de aquí nos vamos a practice como podemos ver nos han agregado nuevos capítulos por cada vez que nos pasemos cada misión de estas nos van a dar una gema por completarlas si la pasamos con por ejemplo los requerimientos que nos pide el stage nos van a dar otra gema entonces la verdad es que son en total aproximadamente como 70 gemas máximo me parece porque también te dan una gema cada vez que las completes en modo difícil eso en primera también acaban de agregar el tema de friend battle batallas con amigos es un nuevo método para poder jugar con tus amigos super sencillo si nosotros queremos invitar amigos le damos a crear team rellenamos los requerimientos si queremos jugar con los miembros de la alianza si queremos jugar con amigos si queremos jugar con player it los invitamos listo vale si nosotros nos queremos unir aquí aparecen en todas las personas que están creando una sala vale porque son por salas nos metemos por ejemplo nosotros a la sala y aparecen la gente que está jugando agregas tu personaje y listo se agregan y empiezan a pelear entre amigos es como un tipo private battles pero mejor supongo no lo he probado pero supongo que es mejor ojo han añadido temas visuales a el juego antes no tenemos esta pestañita esta pestañita que nos quiere decir si nosotros le damos a un locket nos da los personajes que tenemos desbloqueados si nos vamos a lo que son los personajes que no tenemos que nos faltan en el juegos creo que un le da un toque visual bastante bueno otra cosa que agregaron home screen character que es básicamente los personajes que te aparecen al inicio por ejemplo yo ahorita la tengo activada no tengo puros personajes muy los dos personajes que tenemos en la parte de arriba son los personajes que van a tener en frente al inicio los dos personajes que tenemos atrás son los personajes que van a estar en la parte trasera de los dos personajes que tenemos en frente es un tema visual vale no tiene nada que ver con battles no tiene nada que ver con liga no tiene nada que ver con eso es un tema visual si nosotros le damos a on nos van a aparecer los personajes que tenemos por ejemplo tengo a luffy tengo a robin nami y solo no nos aparecen en la pantalla de inicio es es tema visual vale si nosotros por ejemplo le damos en le damos en off yo por ejemplo esta es mi party nos va a aparecer entonces shanks y luffy vale es es por temas visuales la verdad es que está bien ahorita yo lo quería probar porque si tú pones por ejemplo lo activas y pones puros miembros de la tripulación de los sombreros de paja te aparece detalle curioso te aparece la bandera de los sombreros de paja es muy bueno en la verdad segundo tema que más tenemos el tema de amigos han añadido esta pestaña que es tema de amigos al juego por fin bandai se animó a hacerlo podemos agregar a todas las personas que queramos siempre y cuando no sobrepase el tema de 200 por ejemplo yo tengo aquí la lista de mis amigos que acabo de añadir como lo agregó agregamos fácil nosotros nos vamos por ejemplo a al player y del de la persona que queramos añadir y nos va a aparecer por ejemplo en mi caso si yo estuviera viendo él y de otra persona le doy añadir amigo y se le va a enviar automáticamente en lo que va a tener que hacer es ir amigos y checar en las confirmaciones que nos vayan llegando vale es un tema de amigos que sirve para jugar en privadas o lo que sea tema sencillo y tema fácil vale también algo que me gustó mucho de la actualización es nosotros si nos vamos a especial training nos apareció un pequeño cuadrito que se llama cheer que la traducción en español sería como porras no como ánimos básicamente nosotros al día podemos tener una en cuestión de poder darnos ánimos entre los miembros de la alianza en la que estemos ok le acaban de añadir algo al alianza por ejemplo nosotros vamos alianza y y nosotros le damos a cheer como ven dice acabas de enviar ánimos a tus compañeros puedes recibir ánimos cuando te los envíen ok podemos enviarlo una vez cada día así que cuando nosotros le demos se envía a todos los grupos de nuestra alianza y cada que tengamos 10 chivas aquí nos van a quitar nos van a restar 5 horas de cada personaje que tengamos en el entrenamiento la verdad es que es me encantó me encantó solamente lo podemos usar una vez al día y nos recurre con 10 vale podemos usar 10 al día pero se nos pueden almacenar 20 esto lo hace bastante bien y por último súper rápido tenemos el tema de los nuevos bounty festival acaban de salir kinemon y luffy con lo ya les digo kinemon es top tier luffy top tier hace muchísimo daño kinemon un personaje que tiene counter la verdad es que los personajes que tienen contra para mí son muy buenos y aparte es defender ya les digo yo que son personajes que si vale la pena tirar así que no se desanimen si piensan que son malos porque no son bastante bastante buenos y eso sería todo por ahora ok si tienen dudas en los comentarios nos vemos bye